Buen día, soy Marcos Mallembo, que estaré volviendo a un pecho gay. Hace 4 años, 25 años ya perdí la cuenta, en cuántos años hace que estoy en el rubro. Bueno, yo empecé de vendedor hace muchos años. Después, circunstancias de país o crisis, ya me sé, como quieran. Entonces, las cosas me fueron llevando a hacer fazón, después a ser usuario de moviendas. Hasta que con la familia tomamos la decisión de poner nuestro propio molino. Que fue muy difícil, porque primero arrancamos con un crédito que nos iban a dar, que al final nunca ayudó. Así que lo hicimos con esfuerzo propio de la familia, fue vendiendo alguna propiedad. Y sacando todos los ahorros que teníamos. Formalmente arrancamos hace dos meses. Anteriormente estuvimos haciendo pruebas, empezamos hace un año. Bueno, hoy nos dimos cuenta que hay un mercado muy importante, que es la harina de kilo. Que nos vendría bien. Hoy en día el molino está trabajando un turno, un turno y medio. En el día, cuando podría trabajar tres turnos, seguro, por la máquina de kilo. Eso nos llevaría a ocupar una parte del mercado que no todo el mundo la tiene. Que es la harina de kilo, los mercados chicos, los supermercados grandes. Y bueno, con eso podríamos llevar los tres turnos, ocupar siete personas más. Y hay otros negocios como harinas agroecológicas. Ya hay productores que están haciendo granos, granos ecológicos. Y bueno, eso lo transformaríamos a, salíamos a molienda y saldría harina agroecológica. Con eso, yo creo que vamos a estar, no creo, estoy seguro que vamos a estar en los tres turnos. Y vamos a trabajar muy bien. Y llevaría a poder que el molino sea realmente rentable. ¡Gracias!